Como camino yo, no sé si alguien hoy pueda igualarme Como he llorado yo, no sé si en este día exista alguien A nuestra bajar, le llega una noticia que nadie quiere escuchar Lamento lo que le voy a decir Me robó mi vida, este lunes a las 9 por Telemundo Tu canal siempre Gracias por ver el video